¡Hola amigos! ¡Hola! Muy buenas noches. Bueno, aquí estamos de nuevo para enseñaros a ver qué regalito nos trae hoy el día... ¡18! Bueno chicos, ya sabéis que ya se va acercando de que venga Papá Noel y ya nos queda poquitos días para terminar el calendario del viento. ¡Ay! Y pero, a ver, desde que empezamos desde el 1, que si no lo habéis visto podéis ir a mi canal y al del, y al sur. Que le subimos el otro. El 17 no es el 18. ¿Vale? Pues muy bien. Está a la del 4 y a la del 17, ¿vale? En 3, 2, 1, ya. ¿Ya ha abierto? ¡Oh! ¡Una parte de uñas! ¡Ay! Encima el robo que me encanta. ¡Ay, ay! ¡Qué chulada! Mira, es que, es que hasta esto viene con un diseño. ¡Mira qué mono! Mira, ¿y dónde vamos a poner las cosas Elsa? Pues ya como aquí nos ha quedado chiquitito, pues bueno, ahora en este de Mickey Mouse y de Minnie. Sí, pero vamos a pasar todo aquí, porque ya es que ya no va a caber. Es que no cabe nada. Así que, oye, qué mono, ¿eh? ¿No? A ver, mira. A ver cómo huele. Ah, huele a la robo todo. Huele fuerte, ¿eh? Pues nada, chicos. Ahora vamos a hacer el cambio. Hoy nos ha tocado el esmarte. ¿Qué toca la mañana? Ve poniendo ahí las cosas. Vamos a cambiar. Vale, pues primero vamos a poner el día uno. Vamos a ponerlo aquí. El otro. Bueno, ya no me acuerdo. Las pegatinas de la cara. Estas cositas. Estas son las sombras de ojos. Estas cosas que me encantaron. Estas son las limas. Esto también me encantó, que era un brillo. Sí. A ver, había diferente uno y otro, que este era el que más me gustaba. Pues ese más oscuro. Este más oscuro que lo que más. No, es que esto es otra cosa. Esto parece como, esto es un cacao, un brindillo. Esto es otra cosa. Ah, esfoliante. Vale. ¿Qué es esto? Bueno, dame la, esto era el lápiz de cejas y el lápiz de ojos. Negro y de color también. Las cositas esas que son también las que más nos gustaron porque, bueno, fueron muy bonitas. Y además, vienen un montón. ¿No te has fijao? Mira. Sí. Tenemos un montón. Muy importante para estas cosas las esponquitas. Mira, pues vamos a cambiarlo de sitio porque se me ha quedado chico. Y este era al menos más grande y nos va a acabar hasta el 24. Mira, pues nada. Aquí sí que cabe. Así que nada, chicos. Mañana nos vemos en el siguiente día. A ver lo que trae. Adiós. Adiós.